Hola, bienvenidos a un nuevo video que va a tratar sobre el síndrome del niño maltratado y decidí hacer esta publicación debido a un aumento de la incidencia en lo que es el maltrato infantil a pesar de que se conoce de que el maltrato infantil se ve en todos los estratos sociales independientemente de la política, religión, etc. se ha notado lo que es un aumento de la incidencia esto debido a los diferentes estudios que se han hecho acá en el hospital psiquiátrico y dentro del hospital como tal el síndrome del niño maltratado según el Centro Internacional de Infancia en París se conoce como la consecuencia de lo que es la acción, misión u otro negligente no occidental que prive al niño de sus derechos y su bienestar que amenace y o interfiera su ordenado desarrollo físico, psíquico y o social cuyos autores pueden ser personas, instituciones o la propia sociedad este se puede clasificar en lo que son los maltratos prenatales y postnatales el maltrato prenatales va desde lo que es el rechazo a la concepción o sea el rechazo al embarazo que puede conllevar a lo que es un mal control médico a una mala alimentación inadecuada durante el embarazo muchas veces de forma intencional y a veces hábitos tóxicos como se conoce lo que es el alcohol, droga, tabaco no cumplir lo que son los tratamientos nutricionales durante el embarazo por ejemplo el ácido fólico entre otros los abusos postnatales son todos aquellos abusos que van desde el nacimiento del niño antes de que cumpla los 18 años que son los abusos físicos, sexuales, emocionales, negligencias o hasta institucional todas las definiciones en cada una, los ejemplos y todo eso están más detallados en la publicación ahora lo que son las causas de lo que es el maltrato infantil como ya mencioné, esto se ve en todos los tratamientos nutricionales se conoce desde los inicios del hombre que ha existido lo que es el maltrato a los niños esto ha motivado a muchos especialistas en el área por ejemplo pediatras, psicólogos, psiquiatras, sociólogos, antropólogos, etc. a investigar o estudiar los motivos por los cuales se ve esto lo que han determinado que es consecuencia de una mala infancia por ejemplo en llamientos sociales, haber sido golpeado en la infancia a veces en factores socioculturales, autoimagen deteriorada a veces un pánico procreativo por ejemplo expresión de impulso agresivo o sea una persona que no pueda controlar su agresividad o que no se controla en momentos que debe controlarse todo esto puede tener como consecuencia el maltrato infantil con respecto a la epidemiología, como dije, se ve en todos lados del mundo algunos estudios, por ejemplo en Estados Unidos sugieren que esto afecta a 1.500.000 niños al año en Estados Unidos sin embargo que en Venezuela no hay estadísticas nacionales como tal pero acá en la ciudad se ha hecho el esfuerzo de estudiar y determinar la epidemiología de esto por ejemplo en el hospital de acá de Ciudad Bolívar se ha visto que uno de cada tres niños han sido diagnosticados con el centro de niños maltratados y el tipo de abuso más frecuente es la negligencia o omisión luego le viene lo que es el abuso físico y otro en el hospital psiquiátrico también se ha llevado un poquito la epidemiología en la consulta lo que ha determinado que este último año, en 2018 de 353 consultas por abuso la más común fue el no especificado o sea puede haber combinación de varios tipos de abuso y la segunda el abuso sexual que esto me parece muy preocupante ahora que consecuencias tiene lo que es el maltrato infantil bueno, más de todo son psicológicas una baja autoestima, dificultades interpersonales difícil de procesar la información depresión, trastornos de ansiedad, dificultad social y desorden de identidad todo esto es consecuencia a lo que es un maltrato en la infancia si quieres saber un poquito más cómo voy a demostrarlo y qué hacer en un caso de esto puedes seguir leyendo la publicación gracias gracias